Hola Manuel, buenas tardes. Bueno, gracias por participarme con tu consulta respecto de cómo es la situación del Club Bolívar. Te quiero contar que cerramos el año 2019 en lo deportivo muy bien y en lo económico, bueno, muy complicado por el año difícil que tuvo la economía argentina. Hicimos el parate que hacemos habitualmente a fin de año, son 10 días aproximadamente, que permitió que los chicos descansaran y pudiéramos iniciar la pretemporada en los primeros días de enero. Tenemos nuestros planteles ya prácticamente armados, muy austeramente, con la idea de competir y ser competitivos y bueno, nos encontramos con esta situación imprevisible, por supuesto, y de un daño que todavía no podemos medir de ninguna manera. Actuamos institucionalmente como correspondía, cerrando la institución, licenciando jugadores de cuerpo técnico y privilegiando la cuestión sanitaria por encima de lo deportivo y lo económico. Creo que cerramos la institución una semana antes de lo que se implantó la cuarentena por parte del gobierno nacional. A partir de ahí, el desafío era que los entrenadores pudieran mantener la actividad de los jugadores a través de forma virtual, con diferentes ejercicios, con rutinas, con trabajos, con charlas. Bueno, eso lo venimos haciendo, inclusive con participantes muy destacados, como por ejemplo Fabrizio Berto, quien la semana pasada nos permitió poder interactuar con él en una videoconferencia a través del sistema Zoom. Y bueno, por otro lado, el desafío de mantener la parte sanitaria con el club cerrado, por un lado, ponerlo a disposición de la comunidad. Si la municipalidad lo necesita, sabe que las instalaciones del club olívar están disponibles. Y por otro lado, pedirles a todos los socios, a los padres de los chicos, que pudieran aportar desde su situación personal y particular, lo que pudieran económicamente para que pudiéramos sostener la mínima actividad del club, que es pagar los sueldos y los servicios. La verdad que te debo destacar que la reacción ha sido inmediata. Hoy te diría, ya día fecha 20 de abril, hemos pagado todos los sueldos de marzo y esperamos continuar por esta senda. Pero claramente la situación que se extiende en el tiempo va a ser muy grave, casi terminar, si se extiende más allá de 4, 5, 6 meses. Porque no hay forma de sostener la actividad de una institución que casi tiene 75 años con la puerta cerrada. Así que bueno, estamos moviendo todas las alternativas posibles, estamos en línea directa con el Intendente Municipal, con el Secretario de Deportes de la Ciudad, con la Asociación Cordobesa, con la Federación Cordobesa, con la Agencia Cordobes Deportes, buscando todas las alternativas posibles que nos permitan sostener en el tiempo esta coyuntura. Así que bueno, estamos por un lado muy preocupados, porque sabemos que esta situación va a desandar caminos de cierto nivel de gravedad, esperamos que sea el menor posible y muy preocupados por el sostenimiento de la actividad del club en adelante. Estamos en permanente comunicación también con el resto de los clubes de la ciudad y tratando de diseñar acciones en conjunto que nos permitan llevar adelante esta situación. Quiero agradecer a tu medio y a todos realmente porque se han preocupado por los clubes y esperamos que podamos en el tiempo entre todos juntos salir adelante. Te mando un fuerte abrazo a vos y a tu gran audiencia.